Una gran bendición llegó a las vidas de Alan Thatcher y su esposa Cristina Bernal, pues la mañana de este viernes 29 de mayo, nació la primera hija para ella y la cuarta para el conductor. A través de redes sociales compartieron el momento en que ya estaban en el hospital para darle la bienvenida a su bebé. A cuatro años de fallecimiento del famoso conductor de la mano peluda Juan Ramón Sáenz, lo recordamos. Fue el 29 de mayo de 2011 cuando perdió la vida a causa de un cuadro de peritonitis, aunque hubo versiones que apuntan a que su deceso pudo estar ligado a una de sus famosas investigaciones paranormales. Luego de que Sony Infante denunciara públicamente que sus hijos la tenían en el olvido y despojándola de todos sus bienes, ahora Gabriel Carbonella Latriste, sobrino de la actriz, la tiene demandada por daño moral. Lo anterior porque en una entrevista ella nos dijo que él y otras dos personas eran unos ladrones de cuello blanco que la estaban despojando de su dinero y la tenían amenazada. Ahora Doña Sonia recurre a TV Notas para ofrecerle una disculpa. Hace unas semanas al actor Juan Diego Covarrubia se le pasaron las copas, por lo que perdió el control y cayó sobre una mesa de cristal. El accidente le ocasionó la rotura de dos ligamentos por lo que le enyesaron el brazo. Situación que provocó que el equipo de producción de la vecina hiciera hasta lo imposible para evitar que en la pantalla se le note el yeso. La vida de Alison Lost dio un giro de 180 grados cuando decidió retirarse de la televisión para conformar una hermosa familia al lado de su esposo Eliud Gutiérrez y ahora están esperando la llegada de su segundo bebé. Situación que la tiene muy ansiosa. Recuerda seguirnos en nuestro Twitter arroba TV Notas MX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Diagonal Revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.